A ver, si vas a terminar esto, no, amor. A ver, se va, se va. No, se va, se va, se va. Esperen, mucho zoom, pues. Un almuerzo saliendo del agua. Por tu viejo. Uuuuh. 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 No se lo que. No puede. No estaba tan cerca. No, no, no te voy. No, 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 no.